We wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas and a happy new year Hola a todos mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal, para los que no me conocen me presento, mi nombre es Melanie y en el día de hoy los voy a traer conmigo en un vlog, así que como pueden ver por aquí, hoy estamos de camino a mi oficina del dentista ya que tengo una cita, pero quiero aprovechar el camino y que vean la vista para agradecerle a todas las personas que siguen aquí conmigo a las personas que están conmigo desde el principio del canal, muchísimas gracias por todo su apoyo, espero que estén pasando unos días festivos bonitos en familia que puedan compartir, que eso es lo más importante, el tiempo en familia, por aquí como pueden ver ya llegamos a mi oficina del dentista se llama New Smile y como pueden ver así se ve la fachada por afuera, muchas personas me dicen que aparecen casas en las oficinas acá y para mi es cierto, díganme que ustedes piensan cuando ustedes entran a esta oficina, como pueden ver tienen cosas de mar tienen un barco en el techo, tienen cuadros de peces, tienen estrellas de mar, pero a la misma vez como estamos en navidad tienen árboles de navidad por donde quiera, pero son así como rústicos como en soga, como pueden ver la estrella es una estrella de mar es bastante curioso, a mi me impresionó bastante y los colores también son así como cremitas, azules, verdecitos, colores de mar así que díganme ustedes que opinan cuando ven este tipo de decoración en un dentista porque para mi es súper extraño y como que nuevo Sing, all ye citizens of heaven above Glory to God Glory in the highest Miren por aquí ellos tienen estos árboles de navidad que me parecen súper curiosos porque si los miran detalladamente están hechos con caracoles también y más estrellas de mar también tienen una parte donde ellos venden joyería mis amores que para mi también está súper raro tienen pantallas, aretes, como ustedes les llamen, collares, pulseras, brazaletes bandas para el cabello y también en la parte de adentro tienen hasta jabones y productos como que para el cuidado personal esta es la parte del baño como pueden ver el lado de manos está súper curioso tiene forma de peces también todo va en esos tonos como verdes, azules, las toallas para las manos tienen ese dibujo del ancla la llave está súper curiosa, miren esto, yo nunca había visto esta llave me parece súper diferente y moderna parece también como una cascada así que está súper bonita, me gusta mucho y en este lado del baño tienen este cuadro por aquí que como pueden ver es de una playa me recuerda bastante cuando viví en Puerto Rico y solía acompañar a mi esposo a surfear, él le encantaba mucho hacer eso y pues realmente lo extraño bastante y me transportó a esos tiempos y por aquí mis amores no podía dejar de mostrarles este hermoso y perfecto atardecer que nos regala Papito Dios aquí en Valdosta Georgia, como pueden ver es una imagen súper bonita así que la quise compartir con todos ustedes en la noche nos quisimos dar un paseíto por esta calle mis amores que les cuento esto es una casa que para todas las épocas ellos dedican el tiempo para hacer esta espectacular decoración como pueden ver obviamente en este momento está de navidad ellos ponen muchísimo inflables, muchísimas luces y lo mejor de todo es que en la parte del frente ya mismo lo van a ver por ahí tienen un letrerito con la emisora para que tú puedas conectar tu carro, el radio y puedas escuchar la música no se los puedo poner aquí porque obviamente me dan el copyright pero en ese momento la música está acorde con las luces ahí pueden ver la emisora está en ese cartelito blanco y es súper chévere, todo el mundo pasa por ahí a ver esas casas de verdad que esta familia se bota, invierten muchísimo tiempo y dinero en hacer toda esta decoración pero se ve súper bonita, súper alegre y también lo hacen para Halloween y otras festividades así que no quería dejar de compartirles esta casa por aquí en Valdosta, Georgia ¡Gracias! como pueden ver tienen muchas luces, estrellitas, arbolitos de navidad tienen hasta una palma ahí afuera candy canes, de verdad que son bastante decorativos con sus decoraciones y como pueden ver pues quise mostrarles como que las más que tenían decoración y las que estaban más alumbradas para compartírselos también y que vieran estas bellezas y mis amores después en la noche decidimos compartir un ratito en familia y nos pusimos a hacer s'mores que para los que no saben es un postre americano se utiliza galletas, chocolate Hershey y marshmallow no no ¿David, logos? ¿ heartbreaking ¿ görünce que estábamos haciendo eso? ¿eluro? yo creo que ¿se consistenator Y pues nada mis amores Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado bastante Muchísimas gracias por estar aquí conmigo Por todo su apoyo Comenta en la parte de abajo Déjame ese dedito arriba Y comparte este video con todos tus amigos y conocidos Para que más personitas puedan llegar a esta hermosa familia Les mando un beso, un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Bye